... Convoco aquí a la mesa ya a... ...a Juan Antonio Zamora Caro... ...que nos va a presentar la comunicación... ...las obras públicas como competencia del Consejo Moderno... ...el caso de la Villa de Palma durante el siglo XVIII. ¿Qué entendemos por consejo? Que es el término que aparece en el título de la comunicación... ...en el momento histórico en el que nos... ...¿sí? ¿Ahora mejor? En el momento histórico en el que nos situamos... ...el Consejo sería la institución de gobierno local... ...institución superior de gobierno local... ...que requiere para su adecuado funcionamiento del concurso... ...una serie de recursos humanos y financieros. ¿Cuáles son esos recursos humanos? Las magistraturas, los oficios capitulares... ...es decir, el corregidor y los regidores... ...nombrados por el conde como señor jurisdiccional... ...en el caso de Palma... ...y después los oficiales o oficios municipales... ...de carácter técnico-administrativo... ...describanos, mayordomos, necesitarios, fieles, etcétera. Las magistraturas a su vez, ya sabemos que integran el cabildo... ...es tanto el órgano decisorio como el lugar físico... ...se reúnen, se ayuntan... ...y que también aparezca la documentación como ayuntamiento... ...tanto el corregidor como los regidores... ...para deliberar y disponer sobre diferentes cuestiones... ...entre las que se encuentra el asunto que ahora nos ocupa... ...es decir, la ejecución o mantenimiento de obras... ...e infraestructuras públicas. Yo veo bien. Para responder a estas y otras obligaciones... ...el Consejo debía disponer, obviamente, de recursos financieros... ...lo que es la hacienda municipal... ...sustentada principalmente, en caso de Palma... ...en el arriendo de los bienes de propios... ...y en la recaudación de diferentes arbitrios. Sin una hacienda más o menos saneada... ...situción que no era en absoluto habitual... ...es como veremos muy difícil que el Consejo... ...llegase a cabo las funciones que le competían... ...en condiciones medialmente aceptables. Del análisis de las actas capitulares... ...se desprende que entre las materias tratadas... ...en el seno del capítulo palmeño... ...a lo largo del siglo XVIII... ...se encuentran las relativas al ámbito urbanístico... ...desde el empedrado... ...y al asentamiento de calles y plazas... ...a la calificación de aguas... ...o la instalación de puentes... ...para pasar a proyectos de mayor envergadura... ...como pudieron ser la construcción o rehabilitación... ...de edificios y dependencias municipales... ...y el acondicionamiento o levantamiento de puentes... ...realizados en madera o en mampostería. En el desarrollo de estas actuaciones... ...jugaban un papel relevante las figuras... ...del diputado de Obras Públicas... ...el regidor diputado de Obras Públicas... ...y el veedor de Larifes. Según se puede leer en las actas... ...recaía en el primero... ...procurar todas las obras públicas necesarias al bien común... ...así como los trabajos de mantenimiento de calcadas... ...alcantarillas... ...y demás infraestructuras que necesiten reparos... ...para su conservación. En este cometido, estaría auxiliado por el segundo... ...quien tocaba, entre otras cosas, como maestro en la bañería... ...valorar cualquier intervención que se pretendiese acometer... ...elevando a las autoridades el correspondiente informe técnico. Pues bien... ...¿cuáles fueron las principales intervenciones proyectadas... ...unas concluidas, otras no, en la palma del siglo XVIII... ...la construcción de un nuevo pósito... ...el asentamiento de las calles en Santa Clara y Feria... ...y el levantamiento de un puente de piedra sobre el río Genil... ...de lo que ya avanzó algo el profesor Pérez Lozano ayer... ...en su magnífica conferencia. El pósito, como sabemos, era, bueno, era el almacén... ...controlado por el Consejo a través de la correspondiente diputación... ...destinado al acopio de grano, principalmente de trigo... ...con el que garantizar, además de la simiente a los labradores... ...el suministro de pan a las taonas y, por tanto, a la población... ...especialmente en periodos de malas cosechas... ...y consecuentes crisis de su existencia. Por todo ello, su buen servicio, su buen funcionamiento... ...resultaba vital en un contexto social y económico... ...marcado indiscutiblemente por el peso de la actividad agraria. También por ello, no nos deben extrañar las quejas... ...manifestadas por los regidores palmeños... ...en las actas, al constatar el lamentable estado... ...que presentaba, a mediados del 700, el pósito local... ...por lo muy antiguo y viejo de su fábrica... ...y perdición de granos que se experimenta por las muchas ratas. Bien, después de ser inspeccionado por carpinteros y larifes... ...se acordó construir uno nuevo en la Plaza Mayor. Uno nuevo del que se dice que se encontraría, una vez acabado... ...entre los mejores de la provincia, por ser todo el de ladrillo... ...y provisto de la suficiente altura y respiraderos... ...pues faltándole la ventilación, puntualizan las actas... ...sirve de muy poco y padece mucho el trigo... ...por su calidad de riberiego, mucho más delicado... ...que el campiñés. Sobre las dimensiones que debía tener, se añade... ...estos se pondrán con más detalle en las actas, en las actas que resulten... ...se añade, y esto es muy curioso, que han de guardar uniformidad... ...con el resto de edificaciones de la Plaza Mayor... ...para que no cause defecto a la misma, para que no desentone con el entorno... ...sino que se integre de manera armónica con la hermosura y ornato... ...que presenta el espacio en su conjunto. Digo que es curioso porque, por el lenguaje utilizado... ...bien podría tratarse de un requisito exigido actualmente... ...en cualquier plan de ordenamiento urbanístico. En cuanto a la calle Santa Clara, se llevaron a cabo varias actuaciones... ...se concluyó la calzada, se levantó y elució una hilada de tapias... ...y se instaló en su flanco meridional, una fuente próxima... ...al convento de Santo Domingo, que empezaría a ser conocida... ...como Fuentefilla de los Frailes. Asimismo, en los aledaños de la calle, se eliminaron un par de muladares... ...que no sólo impedían el paso, leemos, sino que suponían grande indecencia... ...en una calle tan pública, y causaban malos olores... ...muy perjudiciales a la salud de las personas circunvecindas. Con ese mismo objetivo, de proteger la salud pública... ...se procedió a la desecación de las lagunas y charcos... ...que había en la lindante madre antigua del río Genil... ...la actual calle Río Seco... ...por cuyo motivo se experimentaban en la villa... ...epidemias de tercianas, de fiebres palúdicas... ...todo ocasionado, afirmaba los regidores... ...por la putrefacción de dichos charcos y lagunas... ...se pensaba que las aguas estancadas se corrompían por efecto... ...del calor y desprendían unos efluvios nocivos... ...en los miasmas que causaban la enfermedad... ...sabemos que no es así, que el verdadero patógeno... ...es un parásito transmitido a través de la epidemia... ...de perdón, de la picadura del mosquito anófiles... ...que es cierto, encontraba en dichas aguas de Trida... ...el hábitat perfecto. También en esta calle, el veedor de Larife, del Consejo... ...tuvo que reconocer el lugar elegido... ...para erigir la nueva espadaña del convento de las Clarisas... ...que hoy nos acoge, sus conclusiones fueron... ...que la espadaña proyectada es sólo un campanario... ...del grueso de la pared, que no impide el uso y paso... ...de dicha calle con carros y bagajes... ...ni queda ésta con fealdad ni lobreguez... ...y así debió ser, porque el Cabildo de Palma... ...reconoció en 1756, que las obras ejecutadas... ...en la calle Santa Clara, fueron... ...muy del servicio de la causa pública... ...bien del común y decencia de dicho sitio... ...por ser paso previo de todas las cofradías... ...y procesiones que hacían o que hacen... ...estación de penitencia en esta villa. No era menor la importancia de la calleferia... ...dentro del callejero local... ...aunque la intervención acordada para ella... ...se limitó al empedrado del tramo comprendido... ...entre la Plaza Mayor... ...y la llamada Plazuela de Pareja o del Marqués... ...identificada por la historiadora... ...Rosa García Naranjo con la actual Plaza de la Constitución... ...pues faltando dicho empedrado... ...justificaba el Cabildo... ...se halla la calle incómoda para el tránsito... ...y habiéndolo... ...se preserva el ornato del pueblo... ...evitando los dazares y perjuicios... ...en la que hasta finales del siglo XX... ...fue una de las principales... ...o la principal arteria comercial de Palma del Río... ...el costo de la obra no se cubriría con los sobrantes de los propios... ...como solía hacerse cuando los había... ...sino que se repartiría proporcionalmente entre los vecinos... ...conforme a sus fachadas... ...a partir del reconocimiento y medición... ...realizados previamente por Alonso Ruiz Florindo... ...maestro Larife, de cuya conducta e inteligencia... ...informa las actas, tiene satisfacción el camino... ...sin embargo, debido a lo gravoso del repartimiento ajustado... ...se resolvió finalmente... ...que cada dueño particular... ...de acuerdo con los medios a su alcance... ...arreglase por sí mismo... ...con la supervisión del diputado de obras... ...las faltas que detectase en el tramo contiguo a su fachada... ...finalmente, esta misma falta de fondos... ...en la hacienda concejil... ...fue igualmente uno de los motivos... ...por lo que no prosperó la construcción... ...de un puente de piedra sobre el río Gelín... ...la reparación o construcción de puentes... ...fue para los consejos una actuación prioritaria... ...por cuanto facilitaban el flujo de personas y mercancías... ...con el consiguiente beneficio económico... ...para los núcleos de población que disponían de ellos... ...esta afirmación... ...cobra más fuerza si cabe... ...al aplicarse a Palma... ...un municipio prácticamente circundado... ...como sabemos... ...por los dos grandes ríos andaluces... ...que concluyen en su término... ...para cruzarlos... ...contaban palmeños y foráneos... ...con barcas habilitadas al efecto... ...la del Guadalquivir... ...de la que supongo hablará Emilio... ...era propiedad del conde... ...que la arrendaba para extraer beneficios de su explotación... ...por su parte... ...la utilizada... ...para unir las orillas del Genil... ...pertenecía a los propios de la villa... ...y ahora era arrendada... ...por tiempo de un año al mejor postor... ...con idéntico propósito... ...en ambos casos... ...este sistema de aprovechamiento y transporte... ...acarreó no pocos problemas... ...por lo abusivo... ...de la arancel a pagar... ...y por las pérdidas... ...humanas y materiales que se registraban... ...debido... ...a la fuerza de las corrientes... ...en fase de crecida... ...en lo que hace concretamente al Genil... ...a fin de paliar... ...este tipo de inconvenientes y desgracias... ...existía un puente de madera... ...que llegado el caso... ...podía suplir a la barca... ...pero que debido al continuo desfilar... ...de carretas y caballerías... ...y sobre todo... ...a su no muy sólida estructura... ...había que recomponerlo de manera frecuente... ...especialmente con motivo... ...de las periódicas rianas... ...como consecuencia de ello... ...a partir de 1770... ...en el seno del Ayuntamiento Palmeño... ...empezó a contemplarse seriamente... ...la idea de elegir un puente permanente... ...de fábrica... ...que sustituyese al de madera... ...al tratarse de una inversión considerable... ...refería la autorización del Consejo de Castilla... ...a petición argumentada... ...del Ayuntamiento interesado... ...en el caso de Palma... ...se justificó el desembolso... ...aduciendo a los regidores... ...que el puente de piedra... ...una vez concluido... ...evitaría... ...tantas desgracias... ...como continuamente se experimentan... ...de ahogarse gente... ...lastimarse bestias... ...y perderse géneros en el paso por la barca... ...asimismo facilitaría el tránsito de personas... ...y la comercialización de la fruta... ...seda y aceite... ...producidos por... ...en las más de 200 huertas palmeñas... ...cuya venta... ...según se desprende... ...de la documentación... ...abarcaba un área que se extendía... ...desde las inmediaciones de Granada... ...al este... ...hasta la extremeña localidad de Yelena... ...como límite occidental... ...pesar de lo cual... ...la Palabra del Río... ...de finales del siglo XVIII... ...no contó... ...con el lanzado puente de piedra sobre el Genil... ...ni contará con él... ...hasta bien entrado... ...el siglo XX... ...y lo mismo ocurriría... ...con otras muchas propuestas urbanísticas... ...inconclusas... ...que en su momento... ...se entendieron indispensables... ...para el normal... ...desenbondimiento de la vida comunitaria... ...la hacienda no disponía... ...de la suficiente liquidez... ...para hacerlas efectivas... ...siendo de poca ayuda... ...el valerse... ...de unos repartimientos... ...impuestos... ...a los doctores de población... ...que contaban... ...con menos recursos... ...para afrontarlos... ...bueno, confío en que esas cuestiones... ...expuestas con la premura... ...que se exige del comunicante... ...pueden ser recogidas... ...con mayor detalle y extensión... ...en las actas... ...u otro tipo de publicación... ...que resulten destajeados... ...muchas gracias. ...bien, no se puede exigir... ...exigir ni mayor premura... ...ni mayor precisión y síntesis... ...en un trabajo tan magnífico... ...como el que sé que ha realizado... ...que está detrás de esta comunicación... ...de Juan Antonio Zamora Caro. ¡Gracias!